saludos amigos en este vídeo vamos a ver una forma asombrosamente fácil de apretar las tuercas de los tornillos de la tapa de una poceta esto puede ser un poco incómodo un poco difícil si no se cuenta con una herramienta apropiada bueno nosotros vamos a elaborar esa herramienta y la vamos a usar entonces bueno los invito a que vean el vídeo completo que es bien corta y compré una tapa nueva para la poceta y entonces bueno la cuestión es que esto tiene aquí un par de tornillos de plástico acá y se sujetan con estas tuercas que además tienen una marandela entonces cuál era el plan en el utilizar esta llave que acá la llaman ayudante del plomero pero que sucede que cuando coloque la tuerca con su bandera y cuando iba a apretarla resulta que el espacio era muy reducido para que esta parte vamos a entrar allí vamos a ver por aquí abajo y fíjense fíjense que este espacio de aquí de aquí impide que esta parte de la llave y lo primero que vamos a hacer es colocar la tuerca y la arandela y ahora nos vamos a la parte donde estábamos recién y vamos a ver si se ve entonces con las manos tiramos hasta donde sea posible y no hay que procurar que te ha apretado tampoco pero con esto ya no nos va a servir entonces que viene al rescate bueno aquí lo que quiero es que este tubo de pvc tenga una forma de nuestro extremo para que quepa esto aquí tengo algo vamos a decir preliminar la forma tampoco es que sea tan tan necesaria que sea tan parecida si basta con que quede así y es suficiente para girar esto es lo que vamos a utilizar como llave ok entonces que es lo que voy a hacer acá uno voy a agarrar un pedazo de palo de esto de escoba entonces lo voy a aplicar voy a aplicar un pedacito por aquí y ese pedacito entonces le voy a lo voy a cortar vamos a ver por ejemplo puede ser así más les voy a dar una forma con un papel voy a copiar la forma de esto le voy a copiar un papel para que me sea más cómodo después trasladar esa forma a la parte que va a quedar aquí plana y una vez que tengo eso allí voy a calentar esto en la cocina puede ser o con una pistola de aire el objetivo es ablandar eso no importa cómo se haga y entonces voy a meter el pedacito que quede de palo acá con la forma esa vamos a decir cuadrada de sección cuadrada para que esto adquiera la forma esto caliente entonces que voy a hacer bueno voy a aquí hay mucha forma de hacer esto bueno yo voy a utilizar esta llave ajustable para apretar en un lado y este alicate normal está bien para apretarlo del otro lado y que quede más o menos cuadrado vamos a ver cómo fue que hice bueno aquí está cortado el pedacito de palito de escoba ahí nos quedó tan bien como les digo eso no tiene que estar perfecto lo que voy a hacer ahora es darle la forma de la sección del palito para que quede como esto lo que sí que tiene que quedar un poco con cierta holgura no tiene que quedar exacto porque así se verá que no va a pasar esto sino del tamaño de esto sería la guía y un poquito más que fuera una sección cuadrada pero con un lado un poco mayor que este destaque bueno así quedó el pedacito del palito de escoba puede que lo corte suficiente con que esta sección sea parecida a la sección de la tuerca bueno ya aquí está ya se ablandó ok ahora vamos a meter el palito ese aquí ya está y ahora lo voy a apretar está bien voy a apretar para que quede como quiera bueno lo que quiero es apretar con el tubo de pvc caliente apretar el tubo así con el palito ese puesto allí ya así como está y luego apretar aquí para darle la forma obligar a que el tubo adquiera la forma de la sección del palito bueno ahí está ya le hemos dado la forma no tiene que quedar así tan bonito de hecho aquí no quedó muy bonito que digamos pero es funcional vamos fíjense por ejemplo aquí la tuerca cabe, cabe perfectamente fíjense ya le hemos dado la forma aquí entonces bueno esto tiene la forma aproximada de la tuerca o sea que eso no tiene que quedar exacto no hace falta tanta presión tampoco entonces lo que vamos a hacer es bueno apretar con eso entonces venimos para acá aquí y ahora apretamos eso es todo que les parece esto es de lo más de lo más sencillo y con eso listo apretamos este lado y después apretamos el otro y el problema está solucionado bueno esto es todo lo que les tenía por ahora espero que les haya gustado si ha sido así como siempre los invito a que le den like a que compartan a que le den a la campanita y cualquier comentario será bien recibido saludos y nos vemos en un próximo video hasta luego y y y Gracias.